Muy bien amigos, vamos adelante. Gracias, profesor Botero, bueno Marisol, buena energía. Esta melodía que le dedicamos con mucho cariño, para todos los padres de su vida. De los éxitos de los grandes boneros de oro, del invasor mayor, se llama me refiero a ti. Ahí le va. Soy el grupo de aquel árbol, que me bolsura más. Fui cerca del cielo, para darme vida, y todos mis anhelos, me acaricieron con su voz. La gozo suena, poco a poco y creciendo. Me quita la obra, del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre. Me refiero a ti, viejón de oro, que Dios te bendiga donde crees que es. Por allá te estoy olvidando, Señor. Siempre sigo en mi corazón, siempre sigo en mi corazón. Que mi cuento te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, si quieres mi corazón, te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vive una vida, tú me has dado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de ti. Yo sentí en mi nombre, por mucho tiempo cuidaste de ti. Y todo ese orgullo me lo diste a ti. Me refiero a ti. Me refiero a ti. Me refiero a ti.